Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita por la luz. Lo primero, pediros disculpas por este tono de voz que me escucháis porque por una faringitis y es lo que hay. Lo siento, intentaré dar el máximo en esta entrevista porque me hace especial ilusión el invitado de hoy. Él se llama Frank Ortega, de profesión es técnico de mantenimiento de aeronaves, pero además de eso es escritor y conferencista. Sus libros llevan por título Los peluches de Dios 1 y 2, Judas, Hoponopono y el renacer del Cristo y Tristras, el reloj que se olvidó de ser feliz. Frank Ortega tiene una hermosa capacidad de explicar las cosas de una forma sencilla y accesible a todo el mundo y hoy vamos a hablar de la conciencia crística. Podéis encontrar en el vídeo inserto su página web por si queréis informaros sobre sus talleres, sus conferencias o sus publicaciones. Sin más, vamos a la entrevista. Con esta voz lo lamento, pero espero que la disfrutéis. Bienvenidos a Citas con la Luz. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otra Cita con la Luz. Os pido disculpas a todos por este tono de voz tan sugerente que tengo hoy, pero estoy con una faringitis y no puedo hacer más. Seguro que la charla y el fondo de la charla es lo que verdadero me importa, no mi voz. Sobre todo porque tenemos en el programa a un hombre que, como ya dije en la entradilla, me hace especial ilusión entrevistar porque personalmente me ha aportado mucho con su mensaje y su manera sencilla y diáfana de explicar las cosas. Buenas noches, Fran, y mil gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Fran, como ya he grabado una introducción previa, pues si te parece vamos a entrar de lleno en la charla, cuyo tema hoy es conciencia crística. Claro, es un tema que daría para horas y días de charla, así que vamos a tocarlo un poquito por encima y a rasgos generales. Y yo pues empezaría por trasladarte un dilema que tiene mucha gente acerca de el Cristo, la energía crística, la conciencia crística y el gran maestro, que para mí es lo que es Jesús de Nazaret. Entonces, Fran, en segunda opinión, Jesús fue un maestro extraordinario que incorporó esa energía divina alcanzando así esa conciencia crística y vino para mostrarnos lo que se podía hacer o, como piensan otras personas, ya la traía de serie. Bueno, yo tengo mi opinión. No sé si es la adecuada, la acertada. Para mí Jesús era un hombre como tú y yo, un ser humano, un ser humano, que lo único que hizo fue tener el coraje y el valor de escuchar al corazón y no al ego. Y el corazón está conectado directamente con la divinidad, con el susurro de la divinidad. Y tras escuchar ese corazón, tras escuchar con valentía y con coraje, trascendió más allá del ego de Jesús, el ego que conocemos por Jesús y alcanzó ese estado de conciencia que le llevó a la iluminación. Lo único que hizo fue compartir ese descubrimiento con nosotros y está ahora en nosotros aquí, de estos pasos. Simplemente a juntar todo ese coraje y todo ese valor necesario para escuchar nuestro propio corazón, que es el que nos está indicando la salida de esta pesadilla que llamamos universo. O sea, que Jesús vino a enseñarnos que se podía ser Jesucristo, Fran Cristo, Nuria Cristo, que estaban al alcance de todos. Sí, es que más que venir, es que yo no creo que él tuviera ninguna misión especial, porque cuando uno se considera que tiene una misión, se considera especial. Y asimismo, o considera especial a alguien que se cree que tiene una misión o que tú crees que tiene una misión. Jesús no tenía ninguna misión, en mi opinión. Tú no tienes ninguna misión específica, yo no tengo ninguna misión específica. Si acaso la única misión que tenemos todos es despertar de este sueño y volver a casa como el hijo pródigo. Entonces Jesús lo que hizo fue comprender que somos hijos de la divinidad y no seres humanos encarnados en carne, limitados por la conciencia de la escasez, del dolor, del sufrimiento, sino que trascendió todo eso y no es que fuera una misión, fue un despertar y él lo comprendió. Así que él no vino, yo considero que no vino con una misión que llevar a cabo, sino que estando aquí tomó conciencia de eso, de que somos mucho más que este pedazo de carne, que esta conciencia o esta personalidad, esta forma de pensar, sino que somos hijos de la divinidad, hijos de la unión con Dios. Entonces por eso él decía, hazte uno conmigo como lo soy yo con el Padre. Porque él tomó conciencia de que estaba unido al Padre, Madre, a Dios. No hay género. Decimos Dios o Padre por esta influencia machista del lenguaje, pero él estaba unido a la divinidad y nos invitó a hacer lo mismo que él. Por eso considero que la anunciada segunda venida del Cristo no es que vaya a volver Jesús a mostrarnos otra vez lo que ya nos mostró, sino que esa segunda venida es el despertar de la conciencia crística que hay en nuestro interior. Es decir, darnos cuenta de que el Cristo está en nosotros. Y ese resurgir de esa conciencia es lo que hemos considerado la segunda venida. Lo que pasa es que si te das cuenta, en la propia expresión está la trampa, porque si nosotros nos creemos que va a haber una segunda venida del Cristo, saber dónde tenemos puesta la atención. En que algo va a venir. Y ese es el mayor engaño al que nos hemos sometido con el ego. Incluso mucha gente está convencida de que ese prometido regreso, supuestamente, ni siquiera es una energía, digamos, o una conciencia a alcanzar, sino una persona. Claro, es que ese es el mayor autoengaño al que nos hemos sometido. Es decir, tenemos la atención puesta fuera, en que algo va a venir a salvarnos. Cuando en realidad la atención la tenemos que tener puesta dentro. Es decir, que no es que vaya a venir el retorno del Cristo, sino que el Cristo nunca se fue. El Cristo siempre estuvo aquí, en nuestro corazón. Entonces, mientras estemos pensando que va a venir algo, o que va a volver algo, tendremos la atención puesta afuera. Y no la tendremos puesta en el corazón. Y es donde realmente reside el Cristo de cada uno de nosotros. Por eso Jesús decía, las mismas obras que yo podréis hacer. Porque él tenía la suficiente lucidez como para verte de tú a tú, a cada uno de nosotros. Y no verse como algo superior, como algo que había encontrado la iluminación, había alcanzado la iluminación y te veía como algo inferior. No, al contrario. Él veía más allá de lo que es este ego. Él veía nuestra esencia, nuestra esencia divina. Y la veía de tú a tú, de igual. Por eso nos animaba a hacer lo mismo que él había hecho. Renunciar a esto y poner su atención ahí, en la divinidad. No somos todos. Por eso, no es que vaya a volver. Que va a volver. Si Jesús volviera, sería como un acto pedante, por su parte. Pues diría, mea, si no es por mí, vosotros no sabéis decirlo. Necesitáis que vuelva. Y yo creo que Jesús ya no está en esas cosas. Él está en otro estado de conciencia, de iluminación, en el que solo está aguardando, igual que Siddhartha. Siddhartha está aguardando las puertas del cielo a que cada uno de nosotros del santo. Por eso dijo, aguardaré aquí hasta que el último de vosotros transite las puertas del cielo. Siddhartha, otro iluminado. Otro que alcanzó el estado de conciencia de unidad, con la divinidad. Y nos ve a todos por igual. No hay diferencia. La única diferencia que hay es que ellos tuvieron el coraje de aceptar su verdadera naturaleza. Y nosotros aún estamos asustados. ¿Cuál crees tú que fue, ahora que hablas de Siddhartha, por ejemplo, la diferencia entre, si es que la ves, entre la actuación de Jesús y de otras manifestaciones crísticas anteriores? Porque, claro, no fue el único. Porque, bueno, ya sé que, claro, cada corriente de pensamiento, cada religión, o cada corriente espiritual tiene su héroe, digamos. Pero, de alguna manera, la figura de Jesús es universal y marcó muy poderosamente. ¿Tú por qué crees que es eso? Bueno, es que consideramos que es una figura universal porque nos hemos creado en Occidente. Si te vas a la India, no dirían lo mismo, que es una figura universal. Aunque, claro, es que, por ejemplo, los musulmanes reconocen a Jesús como un profeta de Dios. Sí, eso me refería, Fran, me refería a eso porque, claro, es por ser occidentales, pero en Occidente, a lo mejor es que simplemente somos tremendamente incultos o ignorantes, pero no tenemos mucha gente, no tiene ni idea de, pues, de encarnaciones crísticas, iluminados, llámale como quieras, de otras culturas, pero en esas culturas sí conocen a Jesús y esto me llama la atención bastante. Bueno, por lo mejor nos tendríamos que meter en cuestiones históricas. Es que los occidentales hemos sido, los que hemos sustentado la espada del cristianismo, hemos invadido prácticamente el mundo entero. Entonces, hemos ido dejando la infronta. Invadimos América y entonces llevamos allí la infronta de Jesús, pero allí tenían sus propios seres crísticos, porque, por ejemplo, el espejo humeante de la cultura tolteca ya hablaba mil años antes de Jesús, hablaba del mismo mensaje que Jesús, el espejo humeante, cultura tolteca. Entonces, el hecho de que se impulsiera la religión cristiana fue por una cuestión de invasión cultural, pero nos estamos centrando en figuras históricas como son Jesús, el espejo humeante, Siddhartha, Mahoma, cuando esos son simplemente seres humanos, como nosotros, como tú y yo, que estamos aquí hablando, pero que tuvieron un estado de lucidez, alcanzaron un punto de lucidez en el que se dieron cuenta de que había algo más y que en realidad somos algo más. Diferencias, yo sinceramente no veo ninguno, no la veo ya, y me atrevo a decir esto, no la veo entre Jesús y tú, la veo entre Jesús y Isidatta, que comparten el mismo estado de lucidez. La cuestión es ya de... ¿Sabes cuál es una de las cosas que más se ha separado al ser humano? La religión. Seguro. La religión. Porque encima religión significa religar y fíjate tú lo que hemos conseguido con la religión. Está haciendo precisamente lo contrario, desunir, separar, porque es lo que separa. Todos se creen en posesión de la verdad y luego si te das cuenta todos comparten de fondo la misma verdad. Porque si tú investigas la profundidad del mensaje de Isidatta y la de Jesús, pues no hay ninguna diferencia. Ninguna. La diferencia está en la forma, pero no en el contenido. Entonces, el ser humano se ha centrado en la forma y eso es lo que nos ha separado. Por lo tanto, yo cada vez que hablo de estos temas, intento poner la atención en lo que es el verdadero mensaje espiritual y no religioso. Porque al final, la religión, cada uno va a tener su opinión, cada uno va a seguir o va a tener en cuenta a un representante significativo de cada una de esas religiones, pero en el fondo, lo único que nos une a todos nosotros es nuestra verdadera semestral. El Espíritu único. El Espíritu creado por la divinidad. Su Hijo unigénico. ¿Qué es? El Espíritu del cual todos estamos unidos. Ahí es donde estamos todos unidos. Y ahí no hay religión, es espiritualidad. Podemos ponerlo por etiqueta, para podernos expresar y comunicarnos. Pero, centrándonos en esa conciencia de Espíritu único, ya da igual el mensaje que venga en hebreo, en arameo, en musulmán o en maya. En maya. La esencia es la misma. Entonces, para mí, diferencias entre Jesús y Sudarta no las considero, más que en la forma, si acaso, pero no en el contenido. Muy bien. Estamos de acuerdo. Bueno, mira, hay un libro muy interesante que yo recomiendo mucho, titulado Las semillas de Cristo, de José Antonio Campaña, que creo que tú le conoces personalmente, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos trabajado junto. Pues, bueno, este libro viene a sugerir, para los que no lo conozcan, que en el momento de Jesús, en el momento de inspirar, digamos, algo pasó en su espíritu que habría explosionado, lanzando unas semillas crísticas que incluso se podían ver físicamente, a modo de partículas luminosas, a todos los que estaban presentes en ese momento, pasando después estas semillas genéticamente a posteriores generaciones. ¿Tú qué opinas de esta teoría? Porque, claro, sí, a ver, es una teoría, pero si esto fuera así, supuestamente esas semillas estarían diseminadas ahora por todo el planeta. Vale. Esto, yo estoy de acuerdo con esto como metáfora, como una metáfora como un símbolo de algo que ha ocurrido. ¿Y qué es? Pues, el hijo unigénito, la creación de la divinidad en unidad con él, que fue quien decidió irse de la casa de Dios, tal y como menciona Jesús en la parábola del hijo pródigo, que se va de la casa del padre, a recorrer el mundo, es decir, a experimentar lo que no era, que era unidad con Dios. Esto es la metáfora. Quiero experimentar lo que es no estar en unidad contigo y genero un universo de dualidad. Ese es el hijo que se va y el que terminará volviendo a casa en unidad total con Dios. Por eso, Jesús, en ese estado de conciencia de unidad, volvió, salió de la dualidad y volvió a la unidad con Dios. El hecho de que el hijo unigénito, no sabemos lo que pasó. Simplemente hubo una conciencia de separación que yo no creo que se haya dado pero que creemos que se ha dado. Ese es el problema que creemos que se ha dado. Es imposible la divinidad. Pero nosotros creemos que nos hemos separado. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento de separación surgió un pinchazo de dolor. En el momento que creímos que nos separábamos de Dios por el motivo que sea, porque decidimos hacerlo, porque quisimos crear un universo al no gener. No sé, da igual. El caso es que sentimos en un instante una sensación de separación. Eso que causó dolor. Y dolor que nos llevó a que el sentimiento de una especie como de culpa y traicionado a la divinidad. Y en ese momento que surgió el pellizco fue cuando generamos toda esta dualidad en la que nos multiplicamos como Adelange va a crecer y multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ciencia de separación en la que queremos estar nos hemos unido tan, tan en un estado de conciencia tan, tan de separación de la divinidad que algo había que hacer. Es como que Dios mandó un mensaje a su vida. Tú no te has ido de casa, estás aquí conmigo, pero te has quedado dormido y crees que estás fuera de la unidad, que estás fuera del problema. Tú te crees que estás fuera, que estás aquí que no te estás dando cuenta. Es esta especie de como de sonidolencia en la que estamos como creyendo que nos hemos ido a casa de Dios, pero estamos ahí sin darnos cuenta, Dios nos susurra al oído y nos dice tranquilo hijo, estás en casa. Y esa voz que se produce por el oído del hijo dormido de la divinidad empieza a orgar en la mente para despertarlo y hacerle leer que sigue en casa. Esa voz que nos habla diciendo todo está bien, estás en casa, es la voz que yo he conseguido del Cristo. Entonces, cuando un personaje como Jesús, un personaje ego que está dentro del sueño, toma conciencia de esa voz, de la voz de la divinidad, en ese momento se convierte en Jesús, el Cristo, el Jesús que fue ungido por la voz de Dios, la energía, la infronta de Dios que le está diciendo eres un hijo, regresa a tu reino, que es tuyo con herencia. Entonces, Jesús en ese momento toma conciencia y cuando él toma conciencia y renuncia a este cuerpo terrenal, a este ego, lo suelta, lo deja crucificado en una cruz y él toma un estado de conciencia de iluminación, en ese momento que es lo que hace la voz de Dios que es esa conciencia crística que se ha metido dentro del sueño, él, pum, la explosiona al resto de la mente del hijo único que está dormido. Entonces, manda esa energía y mira, yo he tomado conciencia de que somos hijos de la divinidad y en el momento en el que salgo del sueño y vuelvo a la casa de Dios, pum, dejo la impronta, esta explosión de conciencia para que ahora cada uno de vosotros en el momento que crea oportuno cada uno en su libro decida cuándo elige impregnarse de esta energía. Entonces, como dice José Antonio, esas son como bolas, como orbes de energía que van impregnando el corazón de cada uno de nosotros. Esa impregnación está en nosotros pero nosotros somos quienes tenemos que regar esa salida y hacerla brotar. Por lo tanto, está en todos nosotros pero está en nosotros decidir si la despertamos o no. Por eso Jesús dijo muchos serán los llamados y pocos los elegidos. No es que haya alguien diciendo tú sí y tú no sino que serás tú quien diga yo sí o yo no. Es decir, quien tenga el coraje y el valor de aceptarlo y decir voy para adelante con esto. Porque yo también soy hijo de la divinidad. El problema es que si asumimos que somos hijos de la divinidad nos vamos a dar cuenta de que sea terrible para luego y es que esto desaparece. No sirve. Ahí viene el gran dilema y la gran prueba, ¿no? Claro, porque en mi caso está Frank diciendo bueno, si no voy a ser Frank ¿qué voy a ser? Conciencia divina quita, quita, deja que más mal que bien pero bueno por lo menos aquí estoy sabiendo lo que creo que soy. Y ese es el para mí es el anticristo. El anticristo para mí es nuestro ego que es mi ego en este caso Frank es el que me está diciendo tú no eres hijo de la divinidad. Tú eres Frank Frank Ortega aquí encarnado con esta serie de problemas con esta vida y con esta y encárgate de esto que tú no eres hijo de la divinidad. Entonces Frank es el anticristo mío personal que me está diciendo tú no eres el Cristo. Entonces yo elijo a quien escucho sea mi ego o a mi divinidad. No podemos servir a dos famos a la vez o sirves al ego o sirves a Dios. Entonces es evidente que si estamos aquí es porque estamos al servicio del ego. Estamos haciéndole caso al ego con el que está diciendo tú eres eso. Quédate aquí. La cuestión es empezamos a desviar la atención del ego hacia nuestra propia divinidad. ¿Cómo hizo Jesús? Muy bien. Pues yo quería compartir contigo y con vosotros una meditación que coincidió con la lectura de ese libro del que estábamos hablando Las semillas de Cristo. Y bueno no sé si fue una elucubración mía o qué pero de alguna forma me metí en esa escena en esta situación y bueno pues vi esas semillas vi como de alguna manera entraban en mi ADN y modificaban y entonces me quedé me quedé luego en la locura yo sola y digo anda que sí en ese momento ya sea tan simbólico ya sea una energía ya sea orbes bolas de luz me da igual en el que en ese momento pues nuestro ADN que sabemos que está modificado por razas hace miles de años que de alguna manera manipularon o apagaron esa capacidad nuestra de reciclar en esta energía crística porque claro no estás igual de despierto ¿no? Pues a ver si esa acción de Jesús sirvió de algún modo para reactivarlo el ADN porque esta es la imagen que yo vi ¿qué te parece? Bueno pues vamos a ver no podemos estar con la atención puesta en si está mi opinión ¿eh? Por supuesto claro que quiero no podemos estar puesta poniendo la atención en que somos víctimas de un poder externo en los otros es decir que si nuestro ADN fue modificado no podemos estar supeditando nuestra nuestras decisiones al hecho de que estamos bajo la influencia de una civilización superior que nos limitó y que nos esclavizó como se suele decir por ahí ¿no? ¿por qué? porque si seguimos con la atención puesta en eso seguimos entregando nuestro poder soy víctima de y no puedo hacer nada no hago nada porque como me considero una víctima no tomo decisión no tomo responsabilidad entonces cambiamos ya esa actitud de soy víctima de estas civilizaciones porque Jesús no entró a este juego Jesús cuando se dejó impresionar por esa voz de Dios esa conciencia crística él dijo la voz de Dios la conciencia crística a través de la voz de Jesús terrenal dijo he venido para que un poquito antes hay otras ovejas pero no son de este revanto o sea que no solo nos está hablando a nosotros está hablando a todas las conciencias que quieran escuchar y yo he venido es decir en la conciencia crística no es Jesús quien habla es la conciencia crística utilizando la boca de Jesús y yo he venido para que todos vosotros podáis oír mi voz la voz de Dios la voz de la conciencia crística podéis oír mi voz y hacer de todos vosotros un solo rodaño con un solo pastor es decir que la conciencia divina crística no está diferenciando entre si eres de raza humana de otra no no él está hablando a toda la creación es decir que si nosotros dentro de este juego de la ilusión de la dualidad en un momento dado fuimos manipulados genéticamente por una raza supuestamente superior tenemos que admitir la posibilidad de que si nosotros somos hijos de la divinidad tenemos el suficiente poder para no estar sometidos a ningún tipo de manipulación es decir que si estamos sometidos a algún tipo de manipulación es porque en algún momento en algún lugar de nuestra conciencia admitimos ser manipulados luego tomemos responsabilidad de que yo dejé en algún nivel de mi conciencia permití que se me manipuló porque en el momento que yo empiece a tomar conciencia de eso puedo tomar la conciencia de volver a elegir y ahora tomar mi poder y de un lado energéticamente ¿vale? a nivel ADN pero yo ahora tomo conciencia y ahora renuncio a esa manipulación y retomo mi poder y en ese momento el contrato que firmamos de me puedes manipular queda totalmente abolido y en ese momento recuperamos otra vez nuestro poder luego dejamos ya yo invito a dejar de poner la atención en cómo otras civilizaciones nos están esclavizando porque no deja de ser una forma de eludir nuestra propia responsabilidad y dime ¿qué diferencia hay entre una granja de humanos para anunnakis de una granja de gallinas para humanos? ninguna yo soy comunicadora animal y pienso exactamente lo mismo que tú además tú sueles hablar mucho de de inocencia en tus charlas y de fractalidad y yo que soy comunicadora animal de hecho quería también preguntarte algo desde ese punto de vista me hago cada vez cada vez más consciente de que en esta fractalidad los hermanos animales son nuestras víctimas inocentes maltratados despreciados ignorados en su verdadera esencia porque son mucho más de lo que la gente se cree y cuando yo comunico con un animal me doy cuenta de que las injusticias que cometemos con ellos son similares a las que nosotros nos quejamos de de las élites los amos del mundo o estas razas de las que hablábamos que llamamos negativas entre comillados siempre si todo es fractal no crees que hasta que no cambiemos nuestra forma de ver y tratar a esos hermanos menores que son los animales no se va a producir tampoco un cambio en la forma que otros hermanos mayores aunque sean de inteligencia nos tratan a nosotros yo creo que es que va unido de alguna forma ¿no? es que yo considero que todo al final es una proyección de nuestra propia sensación de culpa de separación de la divinidad como vamos a ver como tenemos la conciencia de la creencia de que estamos separados de la divinidad y que fuimos nosotros quienes tomamos esa decisión este pellizco de culpa es lo que genera dentro de esta esquizofrenia de la creencia de estar separados pues genera un universo por vibración que da alimento y justificación a esa sensación de culpa entonces como nos sentimos culpables que buscamos de forma inconsciente yo no estoy diciendo de forma consciente quien de forma consciente busca el castigo pero si de forma inconsciente vamos buscando el castigo porque nos creemos merecedores de un castigo y entonces generamos un universo donde hay dolor hay confrontación hay enfrentamiento hay jericía hay aprovechamiento hay sometimiento ¿por qué? porque es un juego de dolor que es consecuencia de un solo problema común a toda la creación de la a todo el universo y es esa sensación de que no se para de ello entonces da igual ya como el universo es fractal multidimensional yo soy de la física cuántica lo está demostrando día a día pues la culpa se fractaliza entonces da igual que tú maltretes a un ser humano al que consideras inferior que estés maltratando a un animal o que te dejes maltratar por un ser humano o un ser extraterrestre o extradimensional que consideras superior a ti estás reflejando inconscientemente la culpa y el castigo y estás aceptando un universo donde eso será ¿por qué? porque tú te consideras culpable al momento que descubres tu inocencia como hizo Jesús te sales de ese juego Jesús no juzgó Jesús no castigó y dejó de admitir el castigo para sí entonces cuando se salió del juego del juicio del juego de la culpa del juego del castigo simplemente se iluminó salió de ese juego entonces él está fuera del alcance de todo de todo este sueño en el que estamos sumidos de luchar cuando aprendamos a ver que tanto un bebé como un gatito recién nacido como un reptiliano de los que se suele hablar o un insectoide un extraterrestre un anunnaki todos son hijos de la divinidad y lo único que están mostrando cada uno de ellos es en cierta medida o el amor o el miedo cuando trasciendras ese juicio verás que un anunnaki al que consideramos el mayor enemigo de la humanidad pues no es más que un tada que se siente culpable avergonzada ante la divina y está justificando ese miedo proyectándolo en que nosotros y nos castiga por no castigarse a ese mismo es el juego tú maltratar por no maltratarte a ti o en el fondo a quien odias es a ti mismo entonces ese es mirar con los ojos del cristo ver la inocencia de todo eso pero para ver la inocencia de todo eso tendremos que admitir la responsabilidad porque somos nosotros quienes estamos alimentando alimentamos este juego por lo tanto hagamos no responsables somos nosotros los que alimentamos este juego de culpa y de juicio y una vez que sumamos esa responsabilidad pongamos los ojos de la inocencia delante porque Jesús lo dijo en la medida que tú juzgues será juzgado no es que te juzgue sino que tú utilizas un rasero para juzgar algo y ese mismo rasero es el que te aplicas a ti para juzgarte eres tú quien te juzga eres tú quien te juzga y quien te castiga eso es lo que nos intentó transmitir Jesús eres tú quien te juzga y quien te castiga cambiar culpa por responsabilidad ¿verdad? una vez por todas claro es que el problema de esas dos palabras es que es que durante mucho tiempo muchas personas las consideran sinónimos por ejemplo se puede ver en la tele que dicen ha ocurrido ha habido un desfalco hay que depurar responsabilidades para buscar culpables estamos utilizando esas palabras como si fueran sinónimos pero son totalmente antónimas es decir cuando tú tienes culpa sientes culpa buscas te humillas y acaso es el castigo que corresponde a esa culpa pero cuando tú ante esa misma situación en la que te estás sintiendo culpable logras transmutar la irresponsabilidad en vez de estar cediendo tu poder y humillándote para ser castigado lo que estás haciendo es haciéndote cargo y responsable de eso y subsanando eso estás recuperando tu poder es decir son antónimos culpa y responsabilidad la culpa te anula te anula y te enferma entonces no puedes tomar conciencia de alguna forma en su dimensión de lo que supuestamente has hecho la responsabilidad de alguna forma te empuja a pues a compensar a reparar a subsanar no sé pero la culpa te deja completamente anulado y si te das cuenta si son antónimos culpa también es antónimo de inocencia por lo tanto responsabilidad e inocencia pueden ir de la mano y eso era lo que alcanzó Jesús y Darta después un avión te daba allí alcanzaron que la inocencia y la responsabilidad por eso Jesús decía hechos por mis espaldas los pecados del mundo eso es asumo la responsabilidad de que todo el universo que me rodea es una proyección de mis miedos por eso veo guerras, hambres traiciones enfermedad yo me hago cargo de esta en el universo que estoy generando lo he hecho sobre mis espaldas me hago responsable y que es lo que hizo cuando lo entregó en sanación a la divinidad porque todo eso era producto de la culpa que sentía inconscientemente cuando lo entregó a la divinidad la divinidad hizo lo sopló y liberó toda esa sensación de culpa él habiendo asumido la responsabilidad de un universo que había creado ese alrededor lo transmutó en que en pura inocencia por eso está en un estado de iluminación fuera del alcance de todo esto está generando ese universo de inocencia a su alrededor porque ha asumido la responsabilidad y dejó de juzgarse luego estado de conciencia crístico es responsabilidad e inocencia de la manita cuando seamos completamente responsables de nuestras decisiones de nuestras acciones nuestras palabras nuestros pensamientos y logremos dejar de juzgarnos y de culparnos por eso dejaremos de juzgar y de culpar a los otros por las decisiones que tomen y entonces estaremos viendo el universo de la inocencia que es los ojos de Dios en las que Dios sabe que no hemos hecho nada ¿sabe lo que hemos hecho? si acaso quedarnos dormidos pensando que nos alejábamos de la casa de Dios eso es todo lo que hemos hecho entonces que madre o que padre que vea su criatura dormidito lo culpa por haberse quedado dormido Dios no nos está juzgando por nada no nos está castigando por nada nos castigamos nosotros entonces si logramos hacernos responsables de esa decisión de castigarnos de creernos culpables y encontramos nuestra inocencia nos liberamos lo dice Jesús liberarse de esto muy bien muy bonito me gusta como explicar las cosas por la sencillez con que lo haces bueno hablando un poquito más de Jesús luego saltaremos un poco el anticristo también aunque ya has dado unas pinceladas ¿la resurrección para ti es algo real o fue un símbolo del despertar de nuestra propia conciencia? porque ya sabrás que últimamente hay un montón de gente hablando de sobre otra versión bueno hay muchas versiones pero últimamente hay una que me llama la atención sobre la vida de Jesús que está cobrando mucha fuerza además en la cual bueno no habría muerto en la cruz eso ya se ha dicho muchas veces sino un supuesto hermano gemelo suyo y que eso es lo que más me llama la atención fue una persona que diseñó un plan muy meditado para llevar a cabo una serie de acciones que dejaran su huella como sanador y profeta o sea en realidad un hombre muy hábil con una misión que sería cumplir con unas escrituras o profecías previas y que él forzó a realizarse punto por punto a mí si murió o no la cruz personalmente me da igual porque me vale su mensaje y su influencia en mi vida como maestro pero bueno ¿tú qué piensas de todas estas hipótesis? ¿tienes una opinión? la pregunta es ¿por qué habría que cumplir unas escrituras? ¿por qué habría que hacer eso? claro claro es que es como se ve una especie de personaje el que presentan como muy no sé calculador demasiado calculador demasiado no lo sé ¿no? no le encuentro mucho sentido hay unas escrituras hay unas profecías yo vengo y las cumplo punto por punto para demostrar que mira tenemos que que para dar como ya lo decía Einstein no puede dar solución a un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que se generó el problema tienes que elevar el nivel de atención para poder buscar la solución a un problema lo decía este uno de los mayores científicos de la historia entonces nosotros para dar explicación a eso tenemos que elevar nuestra nivel de atención no podemos quedarnos en el nivel terrenal de si Jesús murió o no murió si se fue a Cachemira si tenía un hermano gemelo el dimos eso sería enredarnos en los detalles y es decir no centrarnos en el mensaje en la presencia es decir nos centramos en el juego en el lego en los muecitos de terrenales y no nos estamos centrando en el mensaje espiritual en la voz de Dios que está hablando vamos a analizar un poquito más desde arriba resulta que según las sagradas escrituras que todo es metafórico también es metafórico están escritas por mí están escritas por personajes que alcanzaron cierta lucidez y comprendieron el juego de lo que había pasado es decir seres que habían alcanzado cierto grado de iluminación que dejaron escritos Jesús ha pasado la historia porque será uno de los que a los que más se han prestado atención pero pero Cristo sabido la verdad con la historia es decir seres con ciencias dentro de la ilusión de separación que que se dejaron impregnar por la voz de Dios resulta que Dios crea a Adán ¿no? Adán bueno la Biblia está escrita en un lenguaje machista luego podríamos decir que también que Dios creó a Eva ¿no? y de Eva surgió de la costilla Adán se podía hablar de lo mismo pero bueno para no estar confundiéndonos vamos a seguir tal y como está escrito entonces Dios crea a Adán pero lo que crea solo Adán es decir eso es una una metáfora de unidad Dios no crea un universo en el que hay hombre y mujer sino es una criatura no hay género es su hijo unigénito un hijo unigénito y es unidad luego no hay hombre o mujer no hay género masculino o femenino entonces seguimos leyendo en el Génesis y dice y Dios sumió a Adán en un profundo sueño y cuando duerme Adán resulta que es cuando surge Eva es decir que Dios crea a su hijo unigénito su hijo unigénito se duerme y en el sueño del hijo unigénito surge la dualidad seguimos avanzando y dice podréis comer del árbol de la vida es decir ya estamos en dualidad ya hay hombre o mujer ya ha surgido la dualidad podéis comer del árbol de la vida pero no podréis comer del árbol del juicio o sea del conocimiento del bien y del mal que es juicio es decir dualidad que hicieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal ¿por qué? porque ya había dualidad era inevitable comer de ese juicio si ya había hombre y mujer ya había dualidad ya luego empezó todo el mundo todo el universo de la dualidad el bien y el mal lo bueno arriba y abajo es decir que era inevitable comer de ese árbol comieron de ese árbol y seguimos avanzando y dice crecer y multiplicaros pum pum de Adán y Eva surgió todo el universo que conocemos vale es decir que hubo una un hijo unigénito en unidad con Dios que se quedó dormido lo que he comentado antes o algo ocurrió que creó una conciencia de que que se separaba de Dios por lo que sea eso es lo que descubriremos cuando volvamos a casa me quedé dormido por esto cuando nos demos cuenta de todo entonces Adán entonces se quedó dormido y en ese pellizco de de conciencia de que me separo de Dios fue cuando generó la dualidad resulta que Jesús una de las palabras que decía era una de las expresiones que utilizaba era yo soy la verdad la resurrección y la vida que a mí me siga me daré vida eterna ¿por qué la resurrección? pues porque Jesús se dejó impregnar por el susurro de Dios que le estaba diciendo al oído a Adán cariño te has dormido no has hecho nada simplemente te atornó despierta y esa voz se empezó a meter dentro del universo de la dualidad del sueño de su hijo Adán unigénito Jesús era el hijo unigénito de Dios ¿por qué? porque tomó conciencia de que era un hijo unigénito de Dios porque tomó conciencia de que todos somos Adán por eso es el hijo unigénito no porque Jesús sea el único hijo entonces yo que soy un hijo bastardo de Dios eso es religión lo espiritual la conciencia espiritual cristica te está diciendo eres hijo unigénito de Dios porque todos nosotros somos Adán entonces Jesús tomó conciencia de eso entonces como tomó conciencia de eso dijo yo soy la resurrección ¿por qué? porque yo soy la conciencia la voz de Dios que te está diciendo vuelve a la vida porque ahora estás totalmente dormido inconsciente como muerto en mis brazos sin darte cuenta de que estás en mis brazos hijo mío pero eso que Jesús resucitara a nivel terrenal si volvió a encarnar es decir su cuerpo murió no murió resucitó todo lo muerto lo que realmente veo ahí es el mensaje de que él esa conciencia cristica es la invitación a todos nosotros a volver a la vida a la resurrección porque esa va a ser la verdad de la resurrección darnos cuenta de que esto es una ilusión ya lo dijo Silante cuando alcanzó la iluminación todo esto es un malo todo esto es una ilusión Dios no puede ser esto Dios no puede ser dolor Dios no puede ser enfermedad Dios no puede ser guerra Dios no puede ser enfrentamiento no puede ser mentira no puede ser traición no puede ser todo esto surge de la aparición de nuestra sensación de culpa estamos generando esto pero Dios está diciendo no esto no es real vuelve a ser Adán todos vosotros sois por eso es la resurrección luego a mí me da igual sinceramente incluso me da igual te voy a decir esto si Jesús existió o no existió en este sueño a mí lo que me importa es el mensaje de Dios que está hablando a través de estos uno de ellos Jesús totalmente es como es como la imagen de Dios parece que ahora está de modé el utilizar bueno el concepto llamémosle así o el sentimiento para mí es un sentimiento bueno yo me dirijo a él como padre madre siempre pero parece que está de modé ahora el hablar a Dios como padre ahora es fuente la energía el origen no sé qué pero es como que no sé está mal visto entiendo lo de padre porque bueno pues sí porque es una cosa machista de ciertas religiones pero yo en el estado de conciencia que estoy ahora mismo sigo necesitando la figura de Dios como padre madre aún me siento una niña necesitada de un padre madre no sé si es bueno malo o nada porque bueno malo no tampoco existe pero cuando hay gente que te mira un poco raro como padre madre no sé si es una oración en un momento determinado en público que se da poco pero bueno a veces surge una bendición de alimentos alguna cosa y al decir padre madre es como hombre eso ya está pasado de moda no es la fuente la energía cualquier cosa no muy no sé yo sigo lo he citado no el padre madre es que todo esto es consecuencia de las etiquetas que ponemos entonces como padre madre lo asociamos mucho a lo que es la religión la religión como hemos dicho ya que es una de las cosas que más ha separado al ser humano pues esa esa energía de rechazo está ahí igual que mucha gente que nos esté escuchando hablar va a estar pensando en que estamos hablando de religión cristiana y yo para nada estoy hablando de religión cristiana porque para mí lo cristiano y lo crístico tampoco son sinónimos son antónimos lo crístico me habla de amor incondicional de inocencia y lo cristiano me habla de culpa y de temor a Dios luego para mí son antónimos luego ¿cuál es el problema? las etiquetas por eso por lo menos yo soy tremendamente respetuoso con todo tipo de etiquetas a mí me da igual que alguien me diga la fuente o incluso me diga estás loco porque nada lo que estás diciendo puede ser verdad porque sé ya en el fuero interno de mí que todo camino es perfecto y no soy quien ni nadie es quien para decir tú estás equivocado o no estás por el buen camino porque qué más da si el volver a la unidad divina alcanza es inevitable es inevitable o sea esto es como estar en un río en una cascada yo que sé en la catarata de victoria y estar ahí intentando resistirte a no caerte por la fuerza del agua agarrándote a las ramas es cuestión de tiempo que tus fuerzas cedan y cedas al poder de la divinidad que te está succionando de nuevo hacia la conciencia de que estás en sus brazos es inevitable luego qué más da que tú te estés agarrando a una etiqueta que lo llamas padre y madre otro lo llama la fuente otro esto es mentira dios no existe de igual nos estamos agarrando a todas las ramas por resistirnos para lo inevitable todos vamos a terminar ahí en la misma en el mismo océano en el mismo lago donde está la divinidad entonces qué más da yo no veo ya ni siquiera un motivo de enfrentamiento en el que incluso me intenten decir que intento o estoy engañando o confundiendo a la gente con mis palabras yo lo único que estoy haciendo es tomar una serie de tomas de conciencia que las comparto que son las acertadas que no son las acertadas pues sabéis que sería eso sería un juicio decir esto es correcto no esto no es correcto e intento ya simplemente dejarme llevar sentir experimentar conectar con el corazón y desde ahí tomar decisiones y actuar y compartir qué más da que siga un sendero así o una línea recta pues en mi camino es tu camino es el camino de cada cual entonces cada uno lo etiqueta y lo vive como decide y está perfecto si es perfecto todo camino bueno vamos a hablar un poquito del anticristo si te parece si tiramos de las escrituras pues nos dicen que se refiere a cualquiera que haga lo siguiente según Juan negar que Jesús es el Cristo según Lucas oponerse a Cristo según Mateo hacerse pasar por el Cristo en hechos es perseguir a los seguidores de Cristo mi pregunta es una energía que representaría la antiluz o lo contrario del Cristo o simplemente tendría que equilibrar este mundo dual o bueno para mí la respuesta a esto es obvia pero claro yo no te hago esta entrevista para mí te la hago para la gente que no se ve claro realmente hay alguien físico y concreto que estaría incorporando esta energía porque mucha gente está convencida de que ya hay en el mundo alguien que incorpora esta energía alguien o alguien es incluso plural bueno Frank yo tengo mi opinión que está clara que me conoce pero bueno insisto no hablamos para mí hablamos para todos cuéntame la respuesta es tan obvia y tan evidente que no la vemos ¿tú estás en dualidad? claro a ver me gustaría no estarlo no sé si incluso no sé si sería positivo no estarlo en el mundo en el que estamos todavía pero estoy en dualidad y cualquiera de los que nos está oyendo o viendo está en dualidad seguro seguro vamos digo yo que si está aquí está en dualidad pues entonces ya está respondido si tú estás si estamos en dualidad el Cristo y el Anticristo está en nuestro interior es decir que Cristo es la voz de Dios que te está diciendo eres inocente hijo mío y la voz del ego es el que te está diciendo eres culpable mantente alejado de la divinidad porque te va a castigar como vuelvas a casa teme a Dios entonces ¿dónde ponemos la atención? ¿sabes dónde la estamos poniendo? en nuestra mente consciente intenta ponerla en que soy inocente pero nuestra mente consciente es tirando por lo alto un 5% y nuestra mente inconsciente es un 95% y en esa mente inconsciente reside memorias de dolor de ira de resentimiento de culpa y toda esa mente inconsciente está emitiendo una vibración un pensamiento ondas alfa beta existen estas medidas científicamente están emitiendo una vibración al universo que el universo en forma de diapasón devuelve esa vibración por eso estamos generando el universo que vivimos lo estamos generando nosotros como es desde la culpa el miedo la herida el resentimiento estamos generando un universo de dolor entonces tenemos en nuestro interior la voz del Cristo y la voz del Anticristo estamos prestando de forma inconsciente la voz al Anticristo el Anticristo es todo aquello que te dice que tú no eres inocente eso es el Anticristo y no Obama el Papa ni los Anunnaki eso es una predicción de nuestro propio Anticristo lo ponemos ahí porque como no queremos admitir la responsabilidad de que esas dos energías están en nuestro interior pues las ponemos fuera porque parece que es más llevadero y entonces cargamos culpas hacia afuera y nosotros nos ponemos a la situación de víctima y eso es la posición más cómoda de toda la incomodidad porque es muy incómodo ser el víctima pero también es cómoda porque no tienes que tomar responsabilidades ya soy víctima soy como un esclavo no tengo voluntad entonces ahí estás escuchando a tu Anticristo tu Anticristo es lo que te está diciendo tú no eres hijo de Dios y esa es la voz que estamos escuchando ahora porque estamos aquí en dualidad sintiéndonos separados de la divina entonces el Anticristo está en todos lados está en ti en tu voz en tu interior a tu alrededor y el Cristo está en ti a tu alrededor en tu interior cada uno decide no es fácil no es fácil dejar de escuchar a esa energía anticrística que te está diciendo que eres inocente y que puedes volver a la casa cuando quieras porque en realidad nunca te fuiste pero claro si dejamos si dejáramos oír esa voz dejar ¿sabes cuál sería lo que ocurriría? pues que dejarías de ser Nuria y yo dejaría repite Frank lo último no lo he visto si dejarías de escuchar la voz de tu Anticristo dejarías de ser Nuria porque volveríamos a la casa divina donde no hay Nuria y Frank sino unidad y entonces Nuria Frank están asustados y van a buscar todas las herramientas necesarias para generar un universo a tu alrededor en el que te mantenga con la atención puesta aquí problemas financieros problemas familiares problemas sociales problemas personales problemas emocionales para que tu energía y tu atención estén puestas aquí y no en la conciencia de que tú eres mucho más porque un hijo de Dios no puede estar sometido a ninguna situación dolorosa porque la unidad es perfecta la divinidad es perfecta y no puede crear algo imperfecto es el hijo quien se ha creído que es imperfecto el día que dejemos de escuchar el anticristo que llevamos en nuestro interior descubriremos que somos perfectos y entonces ya no habrá dolor ya no habrá sufrimiento porque estaremos en unidad con la divinidad en pura perfección luego podemos seguir pensando que el anticristo es un tipo ahí con cuernos y rabo que nos está machacando o somos nosotros mismos que estamos prestando atención a nuestro miedo y a nuestra sensación de culpa para mí eso es el anticristo sí y tú dices dejar de escuchar el anticristo pero a ver se dice mucho últimamente también matar al ego por otro lado se dice el ego es necesario mientras estamos aquí a lo mejor esto es muy profundo o muy tonto lo que te voy a preguntar pero mal mal entre comillas mal y oscuridad son dos cosas distintas porque también se habla de integrar la sombra hay que integrar la sombra es que oscuridad yo yo no yo ya no veo mal en ningún lado simplemente veo olvido o ignorancia es decir me olvido de que soy hijo de Dios y ¿qué es lo que me produce eso? miedo temor al fin y al cabo el miedo que está el chuchuchuchucho y el amor y el amor entonces como tengo la sensación de que he abandonado la casa de Dios la unidad su protección siento desamparado entro en temor y el temor el miedo es el que genera toda esa consecuencia de obstruidad de mal que estamos como mal pero es simplemente el olvido de que soy hijo de Dios lo que no es que exista el mal es que nosotros alimentamos esa creencia a raíz de que nos sentimos separados de Dios por lo tanto como tú has mencionado ahora lo del ego de que hay que matarlo y qué tal si lo trascendieramos con amor y gratitud porque ¿sabes qué? ahora estamos intentando hablar de un nivel de conciencia que nos se eleve de toda esta situación pero aún así estamos hablando Nuria y Frank es decir dos y es interactuando luego estos dos egos nos están dando una oportunidad y es ayudarnos a descubrir que ni tú eres Nuria ni yo soy Frank que los dos somos mucho más entonces gracias a que ahora dos egos están interactuando estamos teniendo la oportunidad de elegir poner atención en que tú no eres Nuria sino que yo puedo ver que tú eres mucho más tú verme a mí de que yo soy mucho más pero gracias a esta interactuación de los dos egos se puede dar este regalo esta oportunidad luego yo ahora ¿qué puedo hacer? coger a mi ego coger al tuyo y agradecerle porque el ego ¿qué es lo que busca el ego? el ego busca el que soy importante que me veas que me tengas en cuenta eso es lo que quiero el ego que le reconozcas ¿vale? pues tú le observas le reconoces como una ilusión que tú mismo has creado para mantenerte fuera de la casa de Dios pero bueno vamos le pones la atención ahí le reconoces porque me estás dando la oportunidad de recordar que soy hijo de Dios a través de qué? de la interactuación que tú estás haciendo dentro de toda esta ilusión de toda esta separación gracias ego porque me estás dando la oportunidad ¿qué estás haciendo? le estás reconociendo le estás agradeciendo y entonces le estás trascendiendo no le estás machacando porque si tú le quieres destruir el ego va a reaccionar se va a defender y entonces vas a vas a alimentar más al ego intentándolo destruir lo que tenemos que hacer es trascenderlo para descubrir de que no somos eso pero es trascenderlo luego el ego no es mi enemigo le agradezco por la oportunidad que me está dando pero yo sé que no soy hijo que soy mucho más luego lo que intento hacer es pasar a través de él como un velo que yo mismo me he creado y pasar al otro lado del velo que es donde no existe ese ego que se llama Fran pero amor y gratitud si yo siento amor y gratitud letras 100 si te veo como un enemigo le tengo que combatir y eso desgasta pone mi atención en la lucha en la pelea amor ni gratitud es miedo pobre si tú quieres destruir al ego es porque le tienes miedo y como le tienes miedo le estás dando valor le estás dando realidad y si tú le estás dando valor y realidad aunque le vas a intentar destruir lo que vas a estar haciendo es alimentarlo agradece ama y chasciéndelo muy bien pues sí es una herramienta que la necesitamos ¿tú crees que somos adictos sobre todo últimamente a nuestra esa parte oscura al drama porque me llama mucho la atención que cuando leemos una historia o vemos una película con todo bueno y luminoso y chachi la catalogamos de ñoña enseguida y si no tiene drama si no tiene conflictos si no tiene algo malo malísimo o un malo malísimo o en su defecto un alma muy atormentada no le llamamos peliculón entonces me da la sensación que nos hemos vuelto adictos al drama al contraste a la dualidad que ya sé que es necesaria pero ¿por qué una peli feliz es ñoña? ¿por qué una peli llena de malos y atormentados es un peliculón? somos adictos a esos dramas la edición pero ten en cuenta que todo lo que estoy diciendo no es más que una proyección de lo que hay en mí y lo proyecto fuera lo veo es decir yo veo que la que la humanidad tiene adicción a la víctima la sensación de víctima soy víctima de es decir que es una proyección mía yo reconozco que soy adicto a la víctima tengo un problema a la forma ya natural ¿por qué porque es que es que esa adicción que tenemos acumulada a lo largo de toda nuestra experiencia dentro de esta ilusión de preparación se ha arraigado tanto en nuestro interior que no no va a ser fácil desprenderse de ella porque toda esa sensación de víctima nos está asumiendo en una en alejarnos de hacernos responsables de nuestra de nuestra decisión de nuestra de nuestras propias vidas dentro de esta ilusión entonces mientras sigamos poniendo la atención que somos víctimas de seguiremos sin asumir el poder y la responsabilidad entonces nos viene de maravilla alimentar todo eso con películas telediarios guerras cuando en realidad todo esto que estamos viviendo lo estamos generando nosotros desde esa mente inconsciente que genera una vibración un universo un maya una ilusión como decía Siddhartha que va en correlación en correspondencia a la vibración que tenemos de miedo y de desesperación y de víctima y entonces vamos a estar justificando esa sensación generando un ingreso ¿para qué? para decir decimos nosotros nosotros mismos ¿te das cuenta? ¿cómo llevo razón? ¿de que soy una víctima y que tengo la custodia decidiendo el castigo? ¿te das cuenta? y todo eso es el anticristo al que estamos escuchando el que te está diciendo cuando el cristo lo que te está diciendo eres responsable y además inocente porque no has hecho nada si la voz de dios te está diciendo hijo mío no has nada nada y tú has generado un universo de dualidad donde hay dolor donde hay placer pero lo has hecho a raíz de creerte que hiciste algo que fue creerte que me estaban dando la espalda a mí pero yo que soy dios no puedo admitir la posibilidad de que abandones el hogar de la divinidad que soy yo dios no puede admitir esa opción porque sería imperfecto como dios es perfección no puede admitir que hay una imperfectión pero el hijo si lo puede admitir en su mente por eso es la voz que te está diciendo estás equivocado despierta para que podamos escuchar por lo tanto víctimas tenemos víctimas mientras nosotros seguimos deseándolo inconsciente o conscientemente y tienes algún truquito que compartir para integrar y equilibrar las dos polaridades algo que me refiero a hacer en el día a día yo voy a aportar una meditación muy especial para mí la propusiste tú en una de tus charlas que era la de llegar al niño interior y romper bueno romper no romper no era la palabra a ver me saldrá ahora bueno finiquitar digamos ciertos contratos sabes de qué charla te hablo ciertos contratos con precisamente con ciertas partes que queremos trascender os animo a buscar esa charla no recuerdo el título de la charla pero a mí me sirvió mucho me sirvió muchísimo Fran de hecho quería dar las gracias porque me ayudó muchísimo conectar con esa pobre niña que estaba ahí un poco arrinconada y es que llevo años trabajando en el tema pero me ayudó la sencillez con la que lo planteaste una llorera impresionante pero muy bien me limpié muchísimo entonces algún truquito para ya sé que es una es una pregunta un poco complicada de contestar pero para el día a día para la gente ser consciente más fácilmente de que está cayendo en ese bamboleo y equilibrar un poco Bueno yo yo solo te puedo yo solo os puedo compartir como lo hago yo es es la experiencia que a mí me está ayudando yo me la comparto y si te ayuda bien pues ayuda bien lo primero que hago es no negar el dolor no negarlo repite no se te ha oído bien no negar no negar si estoy sintiendo dolor no negarlo es decir si estoy en un momento de desesperación en un momento en un momento de de pues que parece que todo se desmorona no negar que estoy asustado no negar que tengo miedo no negar que siento dolor no negarlo porque porque uno de los problemas que tenemos es que subestimamos el poder de la negación pero cuando tú niegas algo te está dando aire a todo eso porque lo estás negando y eso que estás negando está intentando transmitirte un mensaje que no estás queriendo escuchar entonces cada vez va a tener más fuerza y cuanto más lo niegues acéptalo que duele duele pero es que un dolor que no confrontamos lo estamos convirtiendo en un sufrimiento que es un dolor mantenido en el planeta pero no lo confrontamos desde el momento que tú te quedas ahí y a pechugas con lo que estás sintiendo con el dolor en este caso si siento dolor no lo niego pero entonces me dirijo a la divinidad y le digo padre, madre si te vale esa etiqueta o fuente la etiqueta que cada cual ponga la que quiera sé sé que esto no es real porque si yo soy tu hijo no puedo estar sintiendo dolor no puedo estar sufriendo pero para mí en mi experiencia está siendo muy real y desde ahí la divinidad ¿sabes qué te dice? lo sé el Cristo la voz de Dios te dice lo sé sé que para ti es real estás dándole realidad en tu ignorancia en tu imprescencia pero yo estoy aquí para ayudarte a descubrir que no es real eso es lo que te dice en Cristo pero para que él te ayude esa voz te ayude a darte cuenta de que no es real ese dolor te tienes que abrir tú a esa oportunidad por lo tanto acepto que tengo dolor o estoy asustado a la divinidad ayúdame a tener a tener la atención como tú la tienes es decir en Cristo no es real por eso Jesús cuando en el monte de Getsemaní estaba asustado dijo aparte de mí este cali pero aún así hágase tu voluntad ¿qué estaba diciendo? estaba diciendo aparte de mí este cali estaba reconociendo que estaba asustado que tenía miedo que estaba sufriendo que tenía estrés tenía ansiedad estaba sudando sangre de la ansiedad que tenían del momento tan dramático que estaba creyendo vivir es decir no negó pero sí se puso en manos de la voz de Dios del Cristo que le dijo aún así hágase tu voluntad es decir reconocer que estamos asustidos pero abrirnos a la posibilidad de que la voz de Dios del Cristo nos impregne para hacernos entender que eso no es real que ese dolor no es real que es una proyección de tu sensación de culpa de separación de Dios entonces simplemente me planto y le digo madre, madre estoy asustado tengo miedo sé que no es real sé que no es real pero yo lo digo como muy real por favor ayúdame a verlo como tú lo ves y me dejo porque yo sé que Dios no me puede dar la escala por lo tanto si yo tengo la sensación de que estoy separado de Dios es porque he sido yo quien le da la espalda y me pongo en esa situación ya no de soberbia sino de humildad de decirle perdóname porque aunque tú Dios no necesitas oír perdóname yo sí necesito decirlo para ponerme en una situación de humildad y decirte perdóname porque descubro quien te dio la espalda no tú y cuando te pones en una situación de humildad ante la divinidad te abres a su bendición porque la soberbia te separa y la humildad te pone bajo su bendición es decir no niegues tu dolor si tienes dolor pero ábrete a la posibilidad de creer y Cristo la voz de Dios te haga ver que no es renal ese dolor y a ver qué pasa bueno Fran quiero agradecerte tu presencia en este programa invitarte si te apetece a futuras charlas sobre Ho'oponopono o las parábolas de Jesús me encantaría hacer un programa sobre las parábolas y bueno y cualquier otro tema que estés divulgando y bueno si quieres dejar algún mensaje final o consejo relacionado como el despertar de esa conciencia crística a pesar de que lo acabas de hacer pues nada el tiempo final es tuyo cualquier cosa que quieras añadir pues ya que lo dices estoy escuchándome estoy escuchando esa voz y es que no estamos solos mira cuando porque estoy hablando contigo me voy a dirigir a ti cuando tú sientes dolor o no sientes desesperación da igual la fotografía que te lo esté causando puede ser una mala relación con una persona puede ser una mala relación con una situación laboral da igual pero el dolor que tú sientes es el mismo que el que siento yo aunque mi fotografía sea mi relación con mi pareja da igual la fotografía lo de menos el dolor es el mismo cuando tú lloras tus lágrimas saben igual que las cuando tú sientes el gozo tu gozo es el mismo que él por lo tanto cualquiera de las personas que está oyendo cuando siente dolor o lo toco es el mismo que el que puedo sentir yo o el que puede sentir la otra persona que está a otro ordenador por lo tanto no estamos tan solos como lo pensan porque todos nosotros estamos la unidad de las mismas mochilas y estamos acompañándonos y no nos estamos prestando atención no nos estamos prestando atención como hermanos de una unidad sino que normalmente nos estamos viendo como potenciales enemigos potenciales amenazas que pueden suponer un peligro para nuestra posición egoica nuestro terreno personal no somos nada de eso somos conciencias que estamos compartiendo en el que no estamos solos estamos acompañados por esa voz que nos está diciendo nada de esto de este dolor este sufrimiento de ese vuelve a casa de conmigo y date cuenta de que todos los que están contigo son uno anteriores así que dejemos ya de castigarnos a nosotros mismos y castigar a los que nos rodean por ese medio que tenemos porque ninguno somos enemigos de nadie toda posible o supuesta agresión que puede es una reducción de un miedo que hay interior que nos pone a la defensiva pero ni tú ni nadie sois mis enemigos ni yo soy enemigo de nadie simplemente eso nos separa el miedo que nos toman si ponemos la atención en que somos inocentes dejemos ya de juzgarnos ya no los veremos como enemigos y ¿sabes qué? que acabaremos con las guerras acabaremos con las traiciones acabaremos con el terrorismo con las secundaciones y empezaremos más cerca de la todo lo que a mí me gustaría vivir y es por lo que apuesto yo también creo que estamos en el camino de más bueno pues Frank otra vez gracias voy a insertar en el vídeo tu página web para que la gente pueda informarse sobre futuras fechas lugares de tus charlas o buscar tus explicaciones y bueno solo me queda darte un fuerte abrazo de luz con algunos matices de sombra bueno también también son hermosas las sombras cuando nos damos cuenta de que cumplieron su función es como lo que decías tú en la conferencia de finalización de los contratos exacto pues todo contrato con la oscuridad tiene su función y es ayudarte a recordar que eres hijo de la divinidad en el momento que ese contrato cumple con su función tú recuerdas que eres hija de la divinidad ese contrato queda totalmente finiquitado pero lo que no podemos hacer es romperlos porque si rompemos un contrato no es la responsabilidad de que lo hemos formado tendremos que darle finiquitos pero no romperlo esa oscuridad mira sabes y con esto si quieres ya cerramos la función de este anticristo es ayudarnos a recordar que somos cristos piensa claro con el contraste conseguimos verlo si no no podríamos esto sería como el entrenador de boxeo que te lleva a ser campeón del mundo del boxeo ese entrenador te aseguro que no va a ser contigo va a hacer la vida imposible para que seas campeón del mundo de boxeo el anticristo va a hacer la vida imposible para que puedas descubrir que eres Cristo esa es la función de anticristo así que gracias anticristo porque eres mi gran entrenador claro que si todo tiene su razón de ser bueno pues nada lo he dicho muchas gracias otra vez y bueno si no quiero cerrar lo que pasa es que no sé ni cuánto tiempo llevamos pero da igual no quiero cerrar sin darte las gracias públicamente porque yo te descubrí ya hace mucho tiempo en una charla que ya te lo agradecí vía email en su momento tú estabas entonces dilucidando si lo que hacías lo hacías por ego o no lo hacías por ego y yo te escribí un email y te dije me da igual me da igual estás haciendo mucho bien y yo te quiero agradecer porque en aquel momento utilizando un símil seguro que tú lo recuerdas de la divinidad como el océano las botellitas de agua sucias o más limpias gracias a ese símil me llegó un momento precioso porque tenía explicable a una niña pequeña todo eso tan grande que es la divinidad y las diferentes almas y tal y con ese símil tan sencillo y tan bonito se lo expliqué y lo entendió entonces además lo entendió perfectamente lo captó totalmente y bueno pues yo te quiero dar las gracias porque en aquel momento me ayudó mucho con la cría una niña pequeña y bueno pues si no te importa me encantaría que lo reproduces aquí por si tenemos padres y madres viéndolo creo que es una forma preciosa de poder enseñarle a un niño que es esto de la divinidad y las botellitas no sé si tú te acuerdas o no si 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 tú imagínate que le estés hablando a un niño pequeño pues si bueno estamos hablando de los niños pequeños de este interior a los peluches de Dios vamos a ver para mí la divinidad es como un océano un océano es agua entonces llegamos y cogemos una botellita de esta de plástico de agua de esta de y la llenamos la llenamos por la mitad para que flote porque la llenamos entera a segunda entonces la llenamos por la mitad para que flote para que sea más explícito más evidente la explicación entonces la llenamos con un poquito de agua del océano la cerramos y no des cuenta el agua que hay dentro de la botella es la misma que la del océano es idéntica es una fractalidad del océano pero es la misma esencia la misma agua que lo que hay dentro de la botellita y lo que hay en el océano es lo mismo tú tiras la botella al océano y está la botella flotando en el océano y lo único que separa al océano del agua que hay dentro de la botellita es la botellita de plástico pues esa botellita de plástico es el bebé es franca es lo que está separando nuestra esencia divina la que somos ese agua divina que somos del océano en el que nos estamos desenvolviendo de divinidad entonces cogemos y generamos otra botellita y millones y millones de botellitas las tiramos y cada una de ellas está luchando una contra la otra este es mi espacio déjame aquí estamos ahí como chocando y nos hemos dado nos hemos olvidado de que el agua que hay en la otra botella es decir el agua que hay en Nuria es idéntica al agua e idéntica al agua del océano que lo único que nos está dando la sensación de separación es la botellita de plástico es decir mi ego y tu ego y que cuando yo te miro a ti lo primero que veo que es mi propia botellita mi primer la primera capa que veo es mi propia botellita entonces si yo en esa botellita la he llenado lo que has enfermas de culpa miedo resentimiento también de memoria ternura cariño y tal cuando te mira a ti lo primero que voy a ver es el filtro ese que yo mismo he puesto dentro de mi botella no estoy viendo tu realidad no estoy viendo tu realidad estoy viendo mi filtro por eso si te veo como desde el miedo te tomo como enemiga y si te veo desde la ternura te tomo como Jesús es decir que eso que estamos viendo no viendo lo que estoy viendo es mi parte interna de la botella no estoy viendo tu realidad estoy viendo las memorias que he puesto luego lo que nos invita el cristo es a quitar de la botella y vaciar la enero es decir volver a la unidad divina que somos esa botellita es lo que la ilusión que hemos creado de separación de la divinidad algo que ni siquiera existe una botella que ni siquiera existe pero nosotros le damos realidad en la ilusión y es lo que nos hace creer separados de la divina y nuestra agua de la divinidad muy precios preciosísimo y me inspira a escribir un cuento incluso para niños yo es que escribo cuentos al estilo de las fábulas antiguas siempre con animales y cuando contaste esto y lo utilicé con la cría pues dices que es un cuento es un cuento precioso así que te doy las gracias por ese momento y por toda esta charla que ya acababa aquí pero no me quedo más en medio que pararla porque la garganta ya se me ha roto totalmente así que gracias Fran otra vez gracias a todos y bueno pues si te apetece y te he sentido a gusto me encantaría volver a charlar contigo sobre tus temas vale pues cuando quieras gracias gracias a ti gracias a todos gracias 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 gracias